Amigos buenas tardes les habla Pablo Betancourt y hoy les quiero mostrar este chéverísimo proyecto que hicimos para el teatro negro y este es un pescado es un le llamamos nemo pero en realidad pues era un pescado simplemente un pez payaso en la estructura lo hicimos en acero templado un acero negro que se utiliza como sonda para eléctrico y también todas las uniones con la cinta naranja la cinta negra son cinta de eléctrico tubitos de pvc como se dan cuenta un case mucho alambre dulce para amarrar cada una de las uniones y fijarlo al tubo de pvc para tener un uso suave con la espuma de poliuretano a veces confundo los dos se hace un sándwich cerrando los dos aceros lo forramos con un material que se utiliza para ropa deportiva o para pijamas es bien caliente y como térmico se llama fleece otro le llaman polar el caso es que él me da una esponjosidad bien adecuada para para ese tipo de personajes este personaje pues es plano porque simplemente si va a ver de un solo rostro en dos planos para efectos dramáticos de la obra que estaba montando el proceso es más bien artesanal o sea en cuentas soportamos y templamos aprovechamos la propiedad mecánica que tiene la tela que es una tela elástica entonces la templamos lo mejor posible para que todos los ángulos queden más bien curvilíneos y no cerrados la aguja que usamos en este tipo es una aguja relativamente gruesa porque el hilo que estamos usando es calibre 50 y pues bueno es cerrar con unas puntadas seguidas repetidas sea rematar cada puntada a hacer puntadas por lo menos cada centímetro lo más seguidas que puedas o cada 0.5 centímetros que sería lo ideal miren aquí como queda perfectamente cerrado entonces este tipo de puntada evita que se deshilen las las piezas que nosotros estamos haciendo sumado a eso porque luego lo vamos a perforar este forro esto es brisa es un material deportivo con el que se hacen prendas deportivas vestidos de baño y pareos y salidas de baño esa brisa es muy tiene movimiento excepcional entonces por esa razón lo usamos y todo lo otro como se dan cuenta es meramente artesanal ahí está nuestro amigo yair casallas que nos ayudó siempre con la aerografía y listo amigos eso es todo como lo ven espero sus impresiones los espero por el canal cuídense mucho y si les gusta síganos síganos